Vivo en Huánuco, que es la parte de la Sierra Central de Perú. Y bueno, pertenezco al colectivo El Sacu y Agroecológica, que somos un colectivo de jóvenes en Perú que trabajamos por la soberanía alimentaria y la transición de agroecología desde los espacios de formación política, desde las agroecologías. Yo soy de Jujuy, en Argentina, y trabajo para el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de la provincia. Estoy trabajando y soy de la ciudad de Pasto, al sur de Colombia. Mi formación es en biología, tengo una maestría y un doctorado en ecología, he trabajado más como del lado de la ecología de las plantas de alta montaña, especialmente de los panos. Soy de Ecuador, actualmente trabajo en el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. Yo soy Felipe, de Brasil. Soy parte de una organización que actúa donde están las dos principales montañas que generan el agua del estado del Río de Janeiro y, sobre todo, de la ciudad del Río de Janeiro, con millones de personas. Te recibo un saludo desde la ciudad de Huancayo, de la región Junín, de Perú. Mi nombre, como les comenté, es Ángela Flores, soy ingeniera forestal y ambiental de profesión. Actualmente me encuentro trabajando en un proyecto de conservación y recuperación de saberes ancestrales para la conservación en una ONG local de acá de la ciudad de Huancayo. Bueno, soy abogado de profesión. En el año 2016 ingresé a la Administración de Parques Nacionales, me vine a vivir a la Patagonia y me empecé a dedicar a la gestión de áreas protegidas. Trabajo en el Ministerio de Ecosocialismo, lo que es Ambiente, lo mismo que Ambiente, en la Dirección de Políticas de Gestión y Conservación de Ecosistemas, específicamente en la Dirección de Conservación de Cuencas Geográficas. Actualmente soy la coordenadora del Comité Venezolano de Montañas por acá, por Venezuela. Muy buenos días a todos y a todas, desde la República Bolivariana de Venezuela, agradecerle por la invitación a este curso y promo 2023, de parte de nuestro Ministro del Poder Popular para el Ecosocialismo, Josué Lorca, y nuestro Director General de Políticas de Gestión y Conservación de Ecosistemas, agradecerle por darnos esta oportunidad. Me encuentro ahora en Lima, Perú, pero naturalmente trabajo en las partes altas, en diversas regiones de Perú, tanto del sur y del norte, el centro también. Soy físico de profesión, actualmente me desempeño como docente e investigador de la Universidad Peruano Cayetano Heredia, en la Facultad de Ingeniería Ambiental. Soy ingeniera civil de profesión, estudio una maestría y un doctorado en recursos hídricos. Estoy ubicada, trabajo en Cuenca, en Ecuador. Soy profesora actualmente de la Universidad de la SOAI. Yo soy de Bolivia, bueno, trabajo con la gestión de recursos hídricos, más que todo con la inversión, con proyectos de manejo integral de cuencas. Un saludo cordial desde la provincia de Cotopaxi y desde el Ecuador. Bueno, yo les quiero comentar que yo vivo en la parte baja de una montaña, de los Ilinizas, del Iliniza Sur. Soy una ambientalista de corazón y de formación, soy ingeniera ambiental, y tuve la posibilidad de formarme en la Escuela Agroecológica Semillas de Vida Murucausay. Actualmente formo parte del colectivo agroecológico que busca fomentar la producción dentro de la provincia. Además, soy parte del proyecto Paisajes Andinos. Soy Gonzalo Pérez, desde Chile, soy licenciado en turismo, magíster en desarrollo local, y ahora estoy terminando mi doctorado en resiliencia rural, cambio climático y gestión pública. Estaba trabajando con comunidades de arrieros en la cordillera, algunos aspectos de adaptación al cambio climático con ellos. Estoy ubicado en la ciudad de Palmira, en el suroccidente de Colombia. Actualmente hago parte de la Fundación Lugares, muy comprometida con las sociedades de alta montaña. Soy bióloga, trabajé en el doctorado con patrones altitudinales de diversidad de plantas y ortópteros, y ahora estoy trabajando en el Instituto Geográfico Nacional, soy de Argentina. Soy ingeniera en desarrollo sostenible, y actualmente soy consultora en adaptación y residencia al cambio climático. Además de ser consultora, soy cofundadora y coordinadora de la Fundación Cumbres Blancas. Es una sede, la fundación realmente nació en Colombia. Mi residencia principal es en Mérida, Venezuela, donde están las montañas más altas de Venezuela. Hola, soy ingeniera forestal, tengo un magisterio en botánica, me gusta mucho el tema de emprender. Soy guía de turismo y practico el montañismo en la escalada. Soy ecuatoriana, vivo en Quito, entonces para mí las montañas en realidad están en mi cotidiano. Todos los días estoy rodeada de montañas. Ahora tengo la suerte de estar coordinando un proyecto que también se ejecuta en áreas andinas, que tienen ecosistemas de montañas. Licenciado en Ciencias del Ambiente. Trabajo en Gendarmería Nacional desde 1994 y en el Departamento de Ambiente, Patrimonio Cultural y Turismo desde el año 2001. Regresada de geógrafo, regresada de la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela. Actualmente me encuentro en la ciudad de Caracas, laburando en el Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo. Soy la directora de adaptación al camino climático. Trabajo en la cooperación alemana, GIZ, en un proyecto que aborda el tema de la gestión integral de los recursos hídricos y la seguridad hídrica. De hecho, de manera conjunta con una colega que es parte del curso, Paola Padilla, con quien se coordinan todos los temas referidos a impulsar la política del Plan Plurinacional de Recursos Hídricos. Les saludo desde Quito, Ecuador. Bueno, yo soy bióloga de profesión, pero la mayor parte de mi carrera he trabajado en agroforestería y el manejo integrado del paisaje, vinculada más con comunidades tanto altoandinas como de la Amazonía del Ecuador. Actualmente trabajo para el programa de estudios latinoamericanos y del Caribe de la Universidad de Cornell. Soy un ingeniero en conservación de recursos naturales del sur de Chile, pero ya hace casi seis años me encuentro viviendo en el norte de Chile, específicamente en Putre, donde me encuentro ahora a 3.500 metros sobre el nivel del mar. Acá hace aproximadamente seis años fundé una fundación, valga la redundancia, en la cual nos dedicamos a la conservación socioambiental del ecosistema altoandino, con énfasis en el trabajo con base comunitaria. De profesión, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación. Ya vengo trabajando más de 10 años en áreas naturales protegidas. Actualmente me desempeño como jefe de la Reserva Paisajística Noria Hoyos Cochas, un área natural protegida que está a cargo del Servicio Nacional de Áreas Protegidas por el Estado en Perú. Mi motivación personal de trabajar en las montañas es que siento un amor profundo por ellas. Yo creo que las experiencias más sublimes que yo he tenido en mi vida han sido en ambientes de montaña. No sé si será la falta de oxígeno, pero la verdad que hay una conexión muy profunda con la montaña. Mi nombre es Jimmy Díaz. Te saludo desde Mérida, Venezuela. Mérida es una ciudad y el Estado, la provincia, está conformada por dos cordilleras, la cordillera de la Sierra y la cordillera de la Culata. En medio de estas dos cadenas montañosas se da toda una actividad económica basada en agricultura. Yo soy bióloga, soy venezolana, vivo en el Estado de Mérida. Actualmente pertenezco al Ministerio de Acuicultura y Pesca en el área de investigación, en el Centro de Investigación Pesquera y Acuícola. Soy directora del Estado de Mérida. También pertenezco al proyecto El Último Glacier de Venezuela en el área de microbiología. Mi nombre es Lara Fasolari, trabajo para la Cancillería Argentina, específicamente en la Dirección de Asuntos Ambientales y, entre otros temas, trabajo con montañas. Soy licenciada en gestión ambiental y con maestría en educación ambiental. Tengo 15 años trabajando en el Ministerio del Poder Popular para el ecosocialismo. He tenido varias responsabilidades actualmente. Soy la directora general encargada de monitoreo del cambio climático. Hola, soy Vanessa Vargas. Soy bióloga peruana. Bueno, a diferencia de la gran mayoría que he estado escuchando, no tengo experiencia básicamente en montañas. Me he especializado en Amazonía, pero precisamente por eso estoy en este curso, porque mi nueva posición ahora como gerente de proyectos en TNC en Perú. Hemos enfocado los últimos años en trabajar en la Amazonía y ahora estamos armando un nuevo portafolio, enfocándonos y entrando en un nuevo ámbito en temas de montañas. Gracias. 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 Gracias.